Como 15 días ya, ya lo tenemos recuperado, ya sabemos que por ahí ya está entrenando y Meneses igual, hoy Meneses entrenó también, así que esperamos que estén listos para el domingo Estamos bien entrenando normal Bueno Meneses tenía una pequeña molestia, no entrenó ayer y ya hoy entrenó así que y Gabas ya viene entrenando normal La clasificación, amarrada y con estas dos bajas, qué mencionarles o qué decirle al grupo de cara a este clásico No, más bien el grupo está más fuerte que nunca, hoy me quedé sorprendido de lo fuerte que está este grupo que quieren el primer lugar, que vamos a luchar por el primer lugar, así que nosotros estamos muy fuertes Si se golpean, perder esos dos jugadores para el clásico Son jugadores muy importantes para el equipo, pero como le dije antes, hay jugadores aquí que quieren jugar un clásico que quieren aprovechar la oportunidad y sé que lo van a hacer de muy buena manera ¿Cómo esperan ese partido en el momento? Bueno, como todos los clásicos, difícil, los clásicos son diferentes a estos partidos, así que va a ser un partido muy cerrado ¿Una última oportunidad para buscar ese liderato? Sí, sí, ahí la tenemos y sabemos que está ahí, entonces nosotros vamos a luchar por eso, por el primer lugar y esperando en Dios que nos vaya muy bien ¿Qué liga veremos en el momento? Es ofensivo, una liga que va a ir a proponer, que va a ir a jugar con fútbol, que queremos ganar, sea como sea así que va a haber una liga luchadora que siempre va a salir a atacar ¿Están tranquilos con los recursos que hay para sustituir esas dos bajas? Sí, sí, porque tenemos un muy buen equipo, sabemos que por ahí algunos centrales no van a estar pero cualquier central que esté va a hacerlo de muy buena manera y los delanteros también así que este equipo está para luchar por el primer lugar